Yo estudiaba en el colegio del Carmen, teníamos hermanas en el colegio religiosas, entonces de alguna forma uno crece sabiendo lo que es la vida consagrada, la vida religiosa. Ahora en Cacharí no hay vida consagrada, entonces yo veo que los chicos me preguntan ¿qué sos? ¿por qué te vestís así? porque no saben lo que es la vida consagrada. Pero en ese tiempo teníamos la presencia de las hermanas y el padre, el padre Basile, y crecimos así en un ámbito religioso y estábamos, creo que era preparándonos para los 25 años del sacerdocio del padre Basile, estábamos preparando algo, el coro y cosas para una misa. Y fue durante esa preparación que un día lo sentí clarísimo en mi corazón que Jesús me quería para Él. Eso fue el primer indicio de vocación, que Él me quería para Él. Y de principio como que me resistí, porque era una chica muy normal, íbamos a, nos reuníamos a bailar, nunca había pensado en ser monja, ¿no? Entonces como que la misma idea no me gustó mucho, pero sí, nunca se me quitó de la mente, siempre la tuve muy, muy viva y muy presente. Y le comenté a mis amigas, a mis compañeros, inclusive al mismo padre, nadie me creía, tampoco en casa, pensaron que era una cosa de adolescente, que muchas veces pasa, tenía 13 años. Pero sí, siguió la idea, el deseo siguió vivo en mi mente y en mi corazón, ¿no? Y a medida que iba creciendo, que iba pasando el tiempo, era más clara que quería ser misionera, ¿ok? Misionera. Bueno, yo soñaba con los chicos del África y cosas así, ¿no? Y cuando se acercaba el fin de los estudios, estaba llegando al quinto año, entonces empecé a buscar congregaciones donde podría ingresar. Y me acuerdo que escribía unas cuantas que a veces encontraba en, creo que se llamaba SKU, una revista católica que había en ese tiempo. Y bueno, como que nadie me contestaba. Y fue exactamente en ese año, en el 1982, que la madre Teresa vino a Argentina. Entonces salió en los medios de comunicación, creo que era en la revista Gente, algo así, que salió una entrevista a la madre. Y yo había escuchado sobre la madre, había leído algo sobre su vida, pero no estaba muy clara que detrás de ella había toda una congregación. Yo sabía que era una monjita que andaba por ahí trabajando con los pobres, ¿no? Pero no sabía muy bien cómo eran las cosas. Pero claro, cuando vi en esa entrevista a la madre, las hermanas que estaban en Zárate, Zárate brazo largo, y vi los niños pobres, las hermanas así con medias descalzas y cosas así, entonces dije, eso es lo que yo quiero. Y inmediatamente solo decía Zárate brazo largo, no había otra dirección. Entonces llamé al obispado, creo que en Buenos Aires, y de ahí me dieron el teléfono del obispado en Zárate, y yo creo que era Campana, y de ahí me dieron el teléfono de las hermanas, y así me pude contactar con ellas. Y bueno, así fue. Fui, después hice una experiencia de 15 días, y luego ingresé. Yo tenía 18 años, más o menos, 18, sí, 18. ¿Nunca dudaste que esa era tu vocación? Nunca dudé del llamado, nunca jamás. A veces se me hizo difícil, especialmente en tiempos de formación, y tenía ganas de volverme a casa, ¿no? Pero siempre sabiendo que no era lo que Dios quería, ¿no? Muy clara en lo que Dios quería para mí. Nunca hasta el día de hoy, yo sé que Jesús me eligió para Él, para el servicio de la iglesia y para Él, ¿no? Y bueno, ¿estuviste ahí en Zárate, hiciste tus votos? No. No. Estuve en la primera, primerísima etapa de la vida religiosa, que es el aspirantado. Ajá. Solo seis meses. Y de ahí me mandaron a Guatemala. Ajá. Ajá. En Guatemala era el postulantado. Estuve unos pocos meses ahí, porque me vieron el postulantado a México. Ajá. Entonces sí estuve en México como un año más. Y de ahí sí me mandaron al noviciado, que es en San Francisco. Hasta el día de hoy es en San Francisco, California. Ajá. Y ahí sí hice los dos años de noviciado. Ahí hice mis primeros votos y ya me mandaron a lo que es la vida de misión. Ajá. ¿Y en todo ese tiempo no volviste a tu casa? No. Eh, volví a mi casa antes de mis votos perpetuos. Ajá. Eh, todos los religiosos, este, hacemos votos. Primero son votos sencillos, eh, o temporales, por un año. Si la iglesia da mucho tiempo para la persona realmente decidirse. Sí, esa es su vocación. Entonces los primeros votos son por un año y se renueva cinco años, ¿sí? Y el sexto año son los votos perpetuos, ya de por vida. Ajá. Entonces antes de ir a esa preparación para los votos perpetuos, nos mandan a casa, este, a visitar la familia, más o menos como para realmente decidirse qué es lo que uno quiere. Entonces vine en ese tiempo, eh, era, yo creo que era en el 91 que vine a ver a mi familia, por primera vez después de haber entrado a la congregación. ¿Y extrañabas la vida familiar cuando estabas? Sí, siempre, siempre. Este, pero siempre estábamos en contacto, ¿no? Por medio de cartas, teléfono, este, y fue muy difícil al volver, al tener que irme otra vez, ¿no? Claro. Fue muy difícil, me acuerdo que en Ezeiza, ahora ya tenemos más experiencia, hacemos las cosas más sencillas. Me voy sola o con mi hermano al aeropuerto, pero de aquella vez toda la familia me fue a acompañar. Entonces fue muy difícil la despedida. Y me senté en el avión y estaba llorando, 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 porque del avión los veía todavía, ¿no? Y la señora que estaba al lado mío la miro y de pronto estaba llorando también. Entonces le digo, discúlpeme señora, pero es que no voy a ver a mi familia por mucho tiempo. Y me dice, no, no te preocupes hermana, yo soy colaboradora de las hermanas aquí en Buenos Aires y conozco muy bien la vida de ustedes. Entonces, bueno, ya nos pusimos a platicar y bueno, ya pasó. Pero sí, siempre, este, cuesta mucho. Cuesta, claro. Cuesta mucho. Pero cuando Dios da el llamado, Él da la gracia para hacerlo también. No solo para uno, sino que también para la familia. Claro. De alguna forma yo creo que, y mi familia también lo cree, que mi vocación ha sido una bendición para todos. Para todos. Este, mi cuñado siempre dice que Jesús es su cuñado también. Ay, qué lindo. Entonces me dice, no, yo siempre que me subo al camión, yo le digo a mi cuñado que me ayude. ¿Cuál fue tu primera misión? Mi primera misión fue en México, sí, este, en la ciudad de México, donde tenemos ahí, tenemos niños enfermos, niños abandonados y enfermos, y tenemos ancianas. Esa fue mi primera misión, estuve ahí dos años. Siempre hacemos también trabajo de catequesis, siempre. Y siempre también hacemos trabajo de apostolado en las familias. Visitamos casa por casa, en los barrios más pobres, sí, porque siempre nuestra misión es hacia los más pobres de los pobres. Entonces, eso depende del país, quiénes son los más pobres de los pobres, sí. Claro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, normalmente son los inmigrantes que son ilegales, que están en la calle, que necesitan un techo. ¿Y cómo los recibe la gente? Siempre muy bien, siempre muy bien, siempre muy bien. Cuando, bueno, nos enteramos ahora que cuando la madre comenzó su misión, la Virgen le dijo a la madre en una visión, no te preocupes, yo estaré contigo y con tus hijos. Y sí, realmente sentimos eso, que María siempre nos acompaña a todo lugar. Sí. Emilce, bueno, tu experiencia fue con los niños y los ancianos en primera instancia. ¿Y cuándo conociste a la madre, Teresa? Yo la conocí cuando llegué a San Francisco, la primera vez. ¿Y qué te causó verla? Yo me quedé así estática, entonces, bueno, yo creo que éramos unas cuantas que la veíamos por primera vez. Me acuerdo que salimos a la calle a recibir la que la traían en un auto, ¿no? Y fue algo que, bueno, a veces que uno no podía ni hablar, ¿no? Y ella misma nos vio como estábamos de tontas ahí con la boca abierta. Vénganse, 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 vamos para adentro, ¿sí? Y era una persona tan normal y tan amena que echaba bromas y se reía y nos hacía reír. Y siempre en el avión le daban algo. Entonces traía una media torta que le habían dado del avión. Entonces se sentó inmediatamente y ella cortó un pedacito, éramos como 50 novicias, un pedacito para cada quien, ¿no? Asegurándose que todos tuvieran algo de lo que la madre había traído, ¿no? Y ella venía, cuando estábamos en San Francisco venía cada seis meses, porque eran las fechas de las profesiones religiosas. Claro. Entonces venía, siempre venía en mayo y en diciembre. Sí. Entonces cada vez que venía era una gran fiesta. Claro. Y la teníamos a veces una semana y de ahí se iba. Claro. Era incansable, ¿no? Incansable. Era difícil seguirla. Claro. Sí. Era incansable. Tenía una... ella... Bueno, en ese tiempo no nos dimos mucho cuenta porque nosotros también estábamos jóvenes, ¿no? Claro. Pero hoy día yo pienso, ¿no? ¿Cómo hacía la madre que cruzaba el océano, venía de la India? Cuando uno cruza el océano es muy difícil acostumbrarse a la hora, ¿no? Porque estamos... cuando allá es de noche, aquí es de día, ¿no? Y uno pasa como dos o tres días que está así como en las nubes, ¿no? Pero la madre inmediatamente al otro día, a las cinco de la mañana, estaba en la capilla, primero antes que nadie, ¿no? A la edad que tenía, porque yo ya la conocí en sus ochentas. Claro. Entonces, este... Era... ¿Ustedes cuando estaban con ellas pensaban que estaban compartiendo con una santa? Sí, sí, ya lo sabíamos. ¿Por qué? Por su vida de santidad. Sí lo sabíamos. Sí. Sí lo sabíamos. Era una entrega absoluta. Sí, sí. Sí lo sabíamos. Era indiscutible. Yo estuve... ahora vengo de Venezuela, ¿no? Y en Venezuela fue la primera casa que ella abrió, fuera de la India, y fue en el año 65. La madre no era famosa en ese tiempo. Nadie la conocía. Fue por casualidad que abrió esa casa en Venezuela. Y llegó a un pueblo que se llama Cocorote. Y en ese pueblo de Cocorote, la gente lo dice hasta el día de hoy, se acuerda en el día que llegó. Y se acuerda exactamente lo que hizo. Entró por esa puerta en la iglesia, se arrodilló allá. Y la misma gente dice, este... era alguien tan especial. ¿Y qué tenía de especial? Irradiaba mucha paz y mucho amor. Era algo así como... como... que la presencia de Dios estaba todo... que la envolvía, ¿no? Sí, 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 sí